Voy trenzando delgado un silbido, luego un verso comienzo a tosar. Se me da por rasguear y me pongo a cantar y campea formas de samba a mi oído. Se me da por rasguear y me pongo a cantar y campea formas de samba a mi oído. Y triste se torna mi acento, compañera de cuando atesora la ruta sonora de mi alma será. Sueño mío que va como yo rodará, por esos rumbos que hay en mi guitarra. Sueño mío que va como yo rodará, por esos rumbos que hay en mi guitarra.